Y que onda cracks, soy Luchino, aquí un nuevo video para el canal que espero que les guste Y bueno cracks, aquí les voy a dejar este pequeño aviso Que quería decirle que si quieres un regalito de parte mío Lo único que debes de hacer es suscribirte a este canal Activar la campanita de notificaciones y ser muy activo chicos Si como me escucharon, si quieres una máscara calavera O quieres a moco, o quieres unos cuantos diamantes chicos Lo único que debes de hacer es suscribirte a este gran canal Y ser muy activo chicos, ya saben si quieres un regalito de parte mío Lo único que debes de hacer es ser muy activo en este gran canal Y decirle a tus amigos que se suscriban para que esta familia crezca cada vez más rápido Y así poder regalarle cosas a ti y a tus amigos chicos Te puedo regalarle como esta clase de cosas chicos No se, tu verás que me pides y yo te lo haré crack como una máscara calavera O si no, esta chaquetica que está muy bonita Entre otras cosas cracks Y bueno chicos, ya saben que si quieres un regalito de parte de su gran amigo Luchino Lo único que debes de hacerte es suscribirte a este canal Darle like a mis videos, ser muy activo y decirle a tus amigos que se suscriban Para que la familia crezca más y más chicos Y bueno sin nada más hasta aquí llega mi aviso cracks Y nos vemos hasta el día de video cracks Y bueno chicos, en la descripción de ver el link de esta aplicación Para que lo descarguen rápido Y esta aplicación la pueden encontrar en la Play Store chicos Y esta aplicación que les voy a enseñar hoy para que te haya el free free Como decirte por allá 100 FPS y con bajo lag chicos Si como escucharon con bajo lag y a 100 o 60 FPS chicos Y bueno lo que tenemos que hacer es aquí ir concediendo los permisos de esta aplicación Para que podamos acceder a ella chicos Así que como pueden ver estamos esperando a que cargue aquí Para que podamos darle los permisos a la aplicación Y como pueden ver aquí está Y se los voy a activar chicos así rápido Después nos devolvemos otra vez Y otra vez en la flechita azul Después lo primero es final Ahí Y otra vez te oprimimos el chirito Verde que había por ahí chicos Ahora Donde está esa más Lo oprimimos ahí cracks Y esperamos un momentico que cargue la aplicación Como pueden ver aquí dice natu Pero voy a oprimirle donde dice mostrar más aplicaciones Esperamos a que cargue chicos Para que nos bote las demás aplicaciones Que podamos invernar Para que nos vaya más rápido el free fire Y no nos ande molestando chicos Así que esperamos un momentico Y como pueden ver aquí están las demás aplicaciones Así que yo voy a empezar a oprimirle a las aplicaciones Que quiero poner a invernar cracks Ay perdón otra vez lo oprimo aquí Porque si quieres lo quité Y bueno chicos aquí empezamos a oprimirle a las aplicaciones Que queremos invernar Invernar Que nos va a aparecer ahí justo en la aplicación Después lo oprimimos donde dice el chirito Y como pueden ver aquí Ya nos muestran las que se hacen propiamente Sin invernar solas Y las que no es necesario invernar Como pueden ver me iba fine Entre otras no se necesita invernar Y las que se necesiten invernar Son las que están aquí arriba chicos Y estas de aquí no Y bueno chicos ahora tenemos que oprimirle En la zzz Ay perdón es romántico Lo oprimimos donde están esas zetas Continuar Y esperamos un momentico A que aquí lo oprimimos en el sistema Donde creen fin Invernación lo oprimimos ahí Y le damos en activar y aceptar Después de esos chicos De nos devolvemos Nos devolvemos en la flechita azul O no se tu que singular tendrás Si te salas el también Pero yo le daría en la flechita azul Que sale a la sensibilidad Para devolverme Y ahora si lo volvimos a oprimir El botón de zzz Un momentico chicos Y como pueden ver aquí Propiamente ya se está empezando A detener las aplicaciones Yo no estoy haciendo nada chicos La propia aplicación Está deteniendo las aplicaciones Para que sigan en Y no nos moleste mucho Para que nos vaya mucho más rápido El Free Fire Y no coma tanta RAM Como puede decirme Mis celulares de 2 de RAM Así que esta aplicación Me va a servir demasiado Porque el preferible Me anda lento También quiere decirle Que esta aplicación También le sirve a celulares De 1 de RAM De... Esta aplicación sirve obviamente Para de una RAM De para arriba 1, 2 y 3 de RAM Les va a funcionar demasiado Esta aplicación cracks Que les vengo a enseñar Para que te vaya mucho más rápido El Free Fire Y después de eso Ven más que unos ajustes Que me puse a mirar Un momentico Ver que había Y no había nada interesante Así que Me puse el momentico De volverme Esto es lo primero Otra vez a las setas Y bueno chicos Sin nada más Voy a hacer Un pequeño grabación Del juego Bueno chicos Como pueden ver Ya estando aquí Eh... Quiero decirle que si quieres Un regalito O que eres Algunos diamantes O algún pase elite Lo único que tienes que hacer Es suscrite a este canal Crack Y como le acabé de mostrar En los gráficos Están en ultra Chicos Si como pueden ver Están en ultra Cracks Y bueno Vuelvo a repetir Que si quieres No sé Algún pase elite Chicos O si quieres Unos cuantos Diamanticos Lo único que tienes que hacer Es darle like A este video Y comentar Chicos Y si nada más Comencemos Con una breve partida Bueno chicos Ya estando aquí En la partida Como pueden ver Ya acabé de saltar Del avión Y como pueden ver Estoy jugando Con los gráficos Al máximo Si ven que se me traba Un poquito El juego Es por el P... ¿Qué puedo decir? Es por mi grabadora Chicos Es porque mi grabadora Es de la caca Y pues todo eso Y como pueden ver Ya estamos cayendo El internet El internet El ping Como ustedes le quieran decir Como pueden ver Sube No más porque Estoy cayendo Chicos Eso siempre me pasa A mi Siempre cuando estoy cayendo Del avión Siempre se me sube Pero después de caer Al piso Se me baja Y queda entre No sé Como pueden ver Chicos Aquí caigo Y el ping Baja Como pueden ver Chicos El ping va bajando El ping va bajando Asiento 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 De ping 200 Asiento Asiento Como pueden ver Ya el ping Empieza a bajar Poco a poco Porque ya caemos Y se está cargando Las cosas Chicos Tienen 142 122 Como pueden ver Esta aplicación Si funciona Muy bien Cracks Y me ha gustado Demasiado Así que les quiero Enseñar Estos chicos Para que ustedes Lo utilicen Y puedan jugar Con los gráficos Al máximo Como yo lo estoy Haciendo Chicos Y quiero decirle Que en serio Me gustó Muchísima Esta mochila Que es de payaso Que me la puede Comprar hoy Porque La he querido Desde siempre Y pues Pude comprármela Por fin Porque era la mochila Que más quería Y hoy me salió Chicos Así que como pueden ver Voy a buscar Un momentico Algunas armas Por aquí Uy como pueden ver Me salió La scar Mi arma favorita No sé Like si ya te salió La scar Permanente Chicos Porque a mi Ya me salió Permanente Y me gusta Demasiado Hace mucho Daño Chicos Así que vamos A ver Que puedo ver Por acá Como no tengo No tengo Nada de chale Conexas Así que me voy a ponerme A lootear A ver que habrá Por acá Uy al parecer De ir disparando Así que Ay 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 Hay un crack Va a ver Si lo puedo matar Chicos A ver a ver A ver Si le puedo hacer El truco A ver Me agacho Ah no alcanza Sele el truco Demonios Pero no importa A ver Uy No 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 me vio No me vio Ay Así que ahora voy a proceder A ver si lo puedo matar A ver a ver A ver Como puedo ver Donde está el crack Aquí le está disparando A ver Quien va Por allá va el chico A ver a ver A ver Si le puedo hacerle daño A ver si le puedo hacer el truco A ver a ver Ah no le puedo hacer Otra vez el truco Pero hoy le hice No demonios Casi lo mato A ver a ver A ver Con las car No ya se fue Así que me va a tocarme Ir por ello Por ese enemigo Cracks Voy a matarlo Por ustedes chicos Así que gente Ya mismo Su like Si Para que me den Más ganas de matar Rápido a este crack Chicos Si como escucharon Denme like Un buen comentario Porque voy a ir a matar Este enemigo Por ustedes chicos A ver Donde está Se me den Al parecer Ya lo mataron O no A ver Por aquí lo veo Por aquí Hay una caja de muerte Chicos Así que El El crack Debe estar cerca Así que Vamos a ver Donde está Para quien está Debe tener mucho cuidado Chicos Porque en realidad No tengo ni chaleco Ni casco Así que estoy Muy fácil de matar A ver Que debe haber Por aquí Así que yo Moerme un motivo Por allí A ver Que habrá Dentro de esta casita Se encuentro rápido Un chaleco O un casco Para matarlo A ver No pues aquí No veo nada Nada interesante A ver Que A ver Lo que está allá arriba No mames Creo que no me ha visto No 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 me ha visto No me ha visto Greg A ver Voy a ver Si puedo matarlo Venga Salto aquí arriba No No puedo Que me vea A ver Cayo por acá abajo No sé No lo veo Creo que debe Seguir allá arriba Chicos Así que Tengo mucho cuidado Porque tiene altura Y yo no Me pueden matar Muy rápido A ver Sí Como pueden ver Él sigue allá arriba No alcanzé No alcanzé No alcanzé a dispararle Ay demonios Así que venga A ver Este mayormente Se jugó De ser de estrategia Así que Yo no me puedo Suerirme así Como así Así que yo Debo conseguir Altura Chicos Así que Lo que voy a hacer A ver Creo que me voy a subirme Al techo De este lugar Y voy a hacerle Algunos disparos Voy a ver Si puedo matarlo Chicos A ver si me sirve La estrategia Así que voy a ir Lo más rápido Por aquí posible Me voy a subir A ver Espero que no se mueva A ese enemigo En el lugar Que está Ay chicos Como pueden ver Aquí arriba Ya mataron A alguien Pobrecito Así que A ver El crack Debe estar Por años Ya se fue A ver chicos A ver A ver A ver No lo veo Creo que ya se fue O no sé No mames Si hay Puedo que A ver Espero Un momentico Chicos Miró Redificó El que hay Por aquí Bueno Un chale Cuando no me sirve Uy Uy Van aquí Creo que no me avisó Creo que no me avisó A ver Agacho Y me paro Pero voy a hacer Un buen hecho Sin chicos A ver A ver Aquí Me paro Y ta 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 Esto lo maté Cracks Full tiro a la cabeza Chicos Como pueden ver Fue un disparo Muy limpio Y como pueden ver El link El ping Me va a 140 545 250 O si Sigue como pueden ver Chicos Y estoy jugando Con los gráficos Al tope Y estoy grabando A la vez Así que quiero decirle Que esta aplicación Es muy confiable Muy confiable Crex En serio Así que vamos a ver Que tiene este chico Que no hay nada Para lanzarle Bueno chicos A ver Que más pueden conocer Por aquí A ver Creo que vi Alguien por aquí No se Espera Miró Chicos Antes de terminar Este video Quiero ver Que no me maten Así que vamos a ver Creo que yo he visto Aquí alguien O fue que me hizo Mal ha visto No se Pero bueno Chicos A ver Que habrá Por aquí Espero que haya Alguien Para matarlo Ya mismo Chicos A ver Al parecer Aquí no hay nadie Chicos Y bueno Quiero decirle Que espero Que les haya gustado Este video Para que te vaya El preferir Más rápido Y todo eso Cracks Y bueno chicos Antes de terminar Este video Alguien Que si quieres Una Perdón Que acá decir Que si quieres Unos diamantes O quieres ganarte Un pase Lo único que es De hacer Es suscríbete A este canal Dale like Comentar Todos mis videos Y decirle a tus amigos Que se suscriban Cracks Y bueno chicos Ahora si Sin nada más Soy Luchino Y me saludo Hasta el próximo video Bye Bye